¡Esto no va a ser listo para esto! ¡Hagámoslo! ¡Llevo a abrirme el vaso! ¡Llevo a abrirme el vaso! ¡Rosenga! ¡Llevo a abrirme el vaso! ¡Llevo a abrirme! ¿Qué te parece esto? ¡Tiro al blanco! ¡Rosengan enorme! ¡Rosengan enorme! ¡Gurama! ¡Haz lo tuyo! ¡Rosengan! ¡Me salvaste! ¡Terminé! ¿Estás listo para esto, Kawaki? ¡Me salvaste! Hazte cargo por mí. ¡Hora de empezar! ¿Dónde está la carta? Es porque... ¿Sí? ¡No veas! ¿Cuál es el trato? ¡Me salvaste! ¡Adiós! ¡Modo Baryon! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No es lo suficientemente rápido! ¡Ah! ¡Muy lento! ¡Suscríbete al canal! ¡Se convirtieron! Kurama y yo no bromeamos. ¿Entendiste eso? No hay vuelta atrás. Estoy arriesgando mi vida aquí. Pase lo que pase conmigo, ¡vas a caer! ¡Es mi deber como Hokage! ¡Proteger a todos! Mientras siga respirando, ¡mantendré a todos a salvo! ¡Suscríbete al canal!